Juan Rojas y pues hay mucha gente ya aquí lista para recibir su número desde los 5 kilómetros 10 y 21 y pues nosotros también vamos a recoger nuestro número para participar con todo gusto así es de que gracias, gracias por seguirnos y espero se queden hasta el final y Vianney gracias estos son los que se registran no están registrando los nuevos nuevos no no podemos correr así es que hay 21 los de 21 ya estaban libres pero estos todavía son los de registro me refiero a que nos podemos registrar todavía en 5 kilómetros ahorita van a ver si no, no hay problema ahorita lo van a hacer para recoger los que ya estaban vamos a ver la temática del recorrido la temática del recorrido letra, donde estamos saldremos de oriente a occidente oriente a occidente ¿qué tal? listos, listos oye, él mira, él me lo dijo porque no me cree la muchacha sí, aquí nomás es para recoger los que ya estaban registrando no, para inscribir ya no ya no ya no, solo los que se registraron previo ayer estuvieron inscribiendo todo el día en que dar su número foliado se inicia el registro informal ¿qué? para que ahí se forme ¿estamos? hola hola buenos días gracias bueno, nos están por aquí obsequiando también hay que hacer una donación pero nos obsequen un panecito un panecito para para previa a la carrera bueno, pues ya vemos mucha mucha, mucha gente ya muchos se están calentando hola 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 ¿Puedo ir a ver? Bueno también ya después de Para después de la carrera Tenemos las ricas hamburguesas Para que se vengan después de la carrera Para hacer chilaquiles con fajitas de pollo Perfecto hermano Entonces voy a correr más rápido Para volver Y aquí lo esperamos Bueno con toda la actitud Todos calentando ¿Qué tal? Bueno ya por acá están creo que los premios Para los primeros Se sabe que es una carrera De recreación Pero igual a los que Que llegan En primer lugar Punta Punta y arriba Ahora junto con mi codo Abre Se alcanza a apreciar Eronga Sigue Carrera 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 de la izquierda Arriba 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 Bueno cada quien calienta como puede Como quiere Pero también Ni siquiera No se puede No se puede No se puede No se puede ¡Suscríbete! 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 ¡Juan Ruiz! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Oy! Es la primera llamada Nelgón Mieditos así se quedó y es una cuestión injusto es un proceso que yo creo pero también tenemos atención médica Cuídense que un dengue nueve años vio uno que fue interrumpcido a la pandemia pero se creyó pero tu pequeña historia Se inició, esta carrera se inició a 12 personas, 12 personas se inició esta carrera, y de ahí que se fueron kilómetros de ahorita, los que ventan, los que ventan, los que ventan, y aproximadamente, registrados normalmente, registrados normalmente, 750 personas, y ahorita ya se llevan aproximadamente mil personas que están registradas. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¡Gracias! 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 ¡Grupo de 21! ¡Sí! ¡21! ¡Señores! ¡Vamos a ir por el grupo de 21! ¡Ahí! ¡Sí, 21! ¡La carrera de 21! ¡Es ahí! ¡La carrera de 21! ¡Por favor! ¡Los de 21! ¡La carrera de 21! ¡Aquí atrás! ¡Sí, atrás! ¡Sí, atrás! ¡Sí, atrás! ¡Agáren! ¡Agáren ya sus grupos! ¡Por favor! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, déjame los dos! ¡Sí! ¡Bueno! 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 ¡Tenemos una pequeña sorpresa! ¡Ya están listos! ¡Bueno! 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 ¡Eso es todo! ¡Veintiuno! 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 a planear, para que cuando vaya, para el cliente personal que se hace, que va a tener una donación, un cobro, porque los recursos, así ya se dan, así, se llevaron los recursos y los recursos que ya se bajaron, ¿sí? ¿Están los latinos de africanos? ¡Sí! Entonces, ese, 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 ese costo que se va a dar, es para darlo a una institución de la tienda, no es luto, se le ganará, se le ganará a una institución de la tienda, a una institución de la tienda, a una institución, ¿sí? ¡Ese es luto! ¡Es luto! ¡Es luto! ¡Es el oficio para la universidad de la tienda! ¡Soy a eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es difícil, termina y señores! ¡Sí! ¡Que permanece el sitio del momento de la hermana, de este día, con traído a los adultos, con su vez, a todo, a todos, ¡ne lembran! ¡Por eso están aquí, no crees que está gratis! También traído a alle, a todos, el número de los clientes es el amor a ellos es el amor a ellos a ellos Para empezar, les voy a pedir que la media queremos establecer un acuerdo de esta tan misionada mundial Que hoy, todos los mundos, nos invitaron por la razón de perder minuto y dar minuto para el honor y respeto a la presión michoacana ¡Sigan besos! ¡Sigan besos! Una, las más Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muertele. in entries chutney. Prim貢ün. Los ver. Comencele. lElite. Enrique. Maia. He agarrado. muérdele ahi vamos a subir acá no te veíamos yo no salí porque salieron ustedes y no la vi nos agarramos de reserva con este nos alcanza a ver si nos gritan adelante si se puede si se puede vamos vamos imagínate no gastan no gastan casi nappy bien chito bien ahí vamos 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 vámonos vámonos a las segundas porque estas aqui lejado no si 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 puedes si 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 puedes si 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 puedes no vamos puñetas vamos puñetas échale es casi todo en este momento corre no voy a pasar porque se piensan y yo no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿El niño no les dieron? ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Gracias! Bueno, pues ya completamos la carrera aquí con el viejito. Y pues como les decían por ahí, son medallas conmemorativas. Se pone esta A. Se forma Erongarícuaro. En la carrera de los viejitos. Ahí dice 28 de julio 2024. Este... Y también le dieron su dotación. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos aplausos. Vamos a continuar con esta. Se llama la despedida. La danza de los mexicanos. Comunidad vinda. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Qué bueno. Qué bueno. Acabalando la última letra del ciclo. Eronga. Eronga. Ya con esto ya cumplimos señor. A ver. Pero. Platicábamos por ahí tras bambalinas que no hay que dejar terminarlo. No. Claro que no. Y hay que empezar otro. Hay que seguirle. Además letras todavía tiene. Sí. Erongaricuero. 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 Michoacán. Y luego le ponemos república mexicana. Sí. Y algo así. Municipio. 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 Felicidades señores. Gracias. Gracias por cubrir los eventos tan importantes para el municipio señor. Un placer. Felicidades para ustedes. Gracias. 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 Dios quiera nos vemos aquí. el próximo año. El próximo año. Correcto. Gracias. Gracias. Bueno. Pues así es como despido este video. Pues aquí estamos ya con dos medallas con Nahum. Por acá mi segundo. Aprendiendo. Aprendiendo. Ya lleva sus tres carreras también. Y pues aquí estamos. Muchas gracias. 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 No le cambien. Y hasta la próxima. Gracias Juan. Gracias Juan.